El presidente municipal Aurelio Joaquín González dio su opinión para las reformas de ley que se están analizando entre senadores y diputados federales para alargar el tiempo de función de los legisladores y presidentes municipales. Creo que ya el Senado ha demostrado que durante seis años como senadores hacen un buen trabajo y pueden obviamente la Cámara Alta decidir no a vapor sino con obviamente fundamento de causa y análisis muchas de las decisiones. Los presidentes municipales pues obviamente también decimos que si necesitamos más tiempo, ahora a nosotros nos ha tocado un periodo en Quintana Roo a todos de dos años, seis meses únicamente y bueno es todavía más difícil cumplir con las obligaciones que el pueblo necesita en Cozumel y en todo el Estado y en todo el país para los alcaldes. Gracias por ver el video.